A lo largo de sus distintas ediciones, el Simposio Internacional de la Uva de Mesa se ha convertido en el evento más importante de la viticultura peruana en la región. En la ciudad se viene desarrollando la edición XXI, el mismo que fue encabezado por el presidente electo Pedro Pablo Kuczynski, quien puso énfasis en el tema de buenas prácticas y estándares de calidad de este producto. Tanto Chile como el Perú, que estamos en esta esquinita del mundo, tenemos que colaborar en tecnología, en mercados, en abrir nuevos mercados para poder salir adelante. Porque si no el mundo se va a olvidar de nosotros. Y por eso yo los quiero felicitar por todo el trabajo que han hecho. La agroindustria en el Perú se ha quintuplicado en los últimos 10 años, queremos buenos estándares, queremos buenas prácticas ambientales, laborales. Al término de la ceremonia, los diferentes medios nacionales y locales no esperaban a su salida, el cual se tornó muy accidentado, todos pugnaban por conseguir sus declaraciones. El mandatario electo se refirió a los puntos más neurálgicos que aqueja a los peruanos y a la población iqueña, principalmente la escasez hídrica, inseguridad ciudadana y la obra anhelada de la doble vía Ica-Guadalupe. Primero, porque la vía doble al sur está trabada alrededor de Chincha, con unas expropiaciones que se han ido postergando y no se han pagado. Son cosas pequeñas que se pueden arreglar. Dos, ha sido la oportunidad de hablar con el gobernador, sobre el tema del agua que es candente aquí, sobre todo para la población y también para el desarrollo agrícola. Y tres, conversar con los viticultores, que no solo son de Ica, sino de toda la costa del Perú, y había también un experto chileno que dio una conferencia con muy buenas ideas. Mire, yo conozco al señor Sillonis desde hace muchos años y a mí los partidos son una cosa y las buenas relaciones son otra cosa. Yo creo que se está progresando, pero hay trabas en las expropiaciones que hacen que no se pueda hacer la doble pista hasta Ica como se debió hacer. Se hará, estoy seguro, y nosotros vamos a ayudar a destrabar estas cosas. ¿Casa es hídrica? ¿Cómo se va a hacer? ¿Agua para Ica, por ejemplo? Bueno, el tema del agua aquí tiene varias partes. Primero, traer más agua haciendo un acuerdo con Huancabelica en la iniciativa privada que ya se ha presentado, pero que no está aún terminada. Dos, agua para todos los pueblos, todos los pueblos, todos los pueblos, mi hija, y todas las ciudades del Perú. Eso es lo que necesitamos. ¿El gobernador Sillonis será ministro de Agricultura como se está? No, él es gobernador de Ica, él no puede ser ministro de Agricultura. ¿Se habló también del presidente? ¿Recorta presupuestal del canto? Vamos a hablar con todos los alcaldes. ¿Pero vamos a ponerle para dejar los portadores? ¿Pero vamos a ponerle para dejar los portadores? ¿Pero vamos a ponerle para dejar los portadores? ¿Sobre la inseguridad ciudadana, presidente? ¿Cómo se va a hacer con la inseguridad ciudadana? Bueno, vamos a proponer el paquete al Poder Legislativo. ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!